Todos los sentidos me diré que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Júrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame, mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quéreme, quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti ¡Ay! Un aplauso para la señora Eugenia León Que estoy sufriendo por ti ¡Ay no, ay no, ay no! Que estoy sufriendo por ti ¡Por ti! ¡Bravo! Muchachas, muchachos Nos vamos de gira nosotras ya No es cierto No, nos vamos a un reportaje Vamos a ver quién es nuestro personaje ahí Gracias